Vale, ves a... No, no, ves tú, ves tú. Yo tengo el bazooka. Porque creo que viene el coche. Yo voy mirando atrás. Genial. Eso es de verdad. Genial, Joan. Genial. ¿Qué cojones es esto, tío? Espérate, espérate, espérate. Tengo un bazooka, tío. Me persiguen cuatro estrellas. Yo me suicido y ya está. Ah, qué ardo. Qué ardo. Me ha matado. Es que no puede salir de aquí. A mi casa, a mi casa. Entrad. ¿Dónde...? Hace car... Es que una señora en un coche ha atropellado un poco a un policía. Y le han acribillado tiros, tío. Y le siguen apuntando. Si ya está muerta, sí. Mírala. Y la sacan del coche y muerta. Yo le voy a robar pasta. Estos policías son la polla, chaval. ¿Pero por qué me disparan a mí si yo no he hecho nada? Los estoy oyendo ya en mi puerta. Míralos si están en mi jardín. ¿Qué cojones? ¿Sigue lleno de coches? Dios, tío. Esta calle sigue petada. Tío, no puedo salir del coche. Pero que no puedo ir a ningún lado. Estoy otro con un coche. Oh, ya está. Al final vas a acabar muriendo. Gracias, señor. Por favor, yo voy de hipster total. Tú eres... Es que está mucho asco. Es el típico pavo que... No, no sé sentido. Está mucho asco. Es el típico... ¿Tú qué eres? Fotógrafo. Y haces fotos a niños. ¿Qué lo sabes? Hay una historia detrás del personaje. ¡Horre, cabrón! ¡Ya voy! ¿Por dónde entro? Por aquí. Por nada... Por allá atrás... Ya voy. Bueno. ¿No? ¡Noooo! Eh, hijo de puta, tío... Espérate, hay una avioneta ahí dentro. Vale. Te mola más. Vale, ves a... No, no, ves tú, ves tú. Yo tengo el bazooka. Eh, porque creo que viene el coche. Yo voy mirando atrás. Genial. Eso es de verdad. Genial, Johan. Genial. No me jodas Lo bueno de esta es que despega rápido Si Dios A ver un cactus Yo creo que si se despega rápido en carretera Dios Dios no lo se alo crasti va salta y dale al paracaídas ¿cuales? yo no tengo paracaídas si que tienes como que no te juro que no en primera persona tenemos que hacer esto entonces voy yo también a primera persona no que si que si que pasamos entre los edificios en primera persona en primera persona no veo nada dios nos dispara alguien no soy yo no estoy en primera persona dios dios vale tenemos que saltar eh si claro has saltado si si estaba controlado ya va tío ya voy yuhu que no tengo paracaídas porque como que no te lo juro tío no ostia dios no le dispare se a la poli mira que despiste mira que mariebra madre mía madre mía madre mía bueno ha funcionado porque los policías son lo que vale ahora están pensando ostia donde ha ido que ha hecho se ha evaporizado se ha evaporizado espera espera ya se esto esta coño pero que porque un helicóptero tenemos tres estrellas hay que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno la próxima vez vamos con tu coche eh ah no ah no buah clavao esto coño pero porque hay un coche de policia ahí esta haciendo la ronda por debajo que huella en avioneta tío no iras tan en avioneta si hago esto esta no tiene marcha atras cabron jejejeje oh ostias que coño y tu donde has caido te tendrías que haber estampado contra la noria tio no tio de repente ha aparecido a los mandos de la de la avioneta ostia yo si que me estampado contra ella jejejeje oh 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 que epico te has cargado a dos personas jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj que me quede pegar señor aterrado que cojones pero subete en el avión del partner es un poco raro ostia menudo salto intento actual 400 500 600 hay una montaña tío si me voy hacia el mar ostia si es que puedo elegir donde quiera escúchame vamos a llevarnos esto de cajones si 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 he estado muy apurado chaval 2326 chaval 2326 chaval y 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